Hola, soy Pedro Bisman, estamos aquí en Madrid, en Genera. Desde la oficina de Madrid, en Genera, atendemos todos los mercados desde Portugal hasta Alemania y estamos encantados de presentar los nuevos productos que hemos traído para Europa. En este caso, concretamente, detrás de mí, tenemos un equipo híbrido nuevo, en este caso es un trifásico de 10 kW, que trae bastantes ventajas sobre otros equipos que puedan encontrar en el mercado. Entre otras, hemos incrementado el número de MVPTs que lleva el equipo, que es muy útil para instalarlo en tejados con diferentes ángulos. Tiene una capacidad de 16 amperios en lo que es la corriente, tiene comunicación, conexión digital para activar otros equipos, etc. Es un equipo muy bueno. Tenemos también un equipo nuevo que es también para acumulación, que es un off-grid, que funciona completamente como sistema aislado, y tenemos una gama completa de conexión a red. Es completa porque vamos desde el más pequeñito, que son 600 vatios, que son productos específicos para el mercado, por ejemplo, alemán, que se usa mucho para los balcones, hasta equipos mucho más grandes, que llamamos a trifásicos, de 255 kW, que son para grandes cuentas. Ya son salidas a 800 voltios, etc. Hemos elegido el presentarnos aquí en general por la gran demanda que hay ahora mismo en el mercado. Todos sabemos que con el incremento del precio de la energía, cada vez hay más conciencia sobre la parte del consumo y los costes de energía, y mucha más gente ahora se lanza a producir su propia energía. Y de ahí que la demanda esté creciendo tanto, que al mercado en sí le está costando mucho ya cubrir esa demanda. Aparte, como todo el mundo sabe, hay problemas de componentes electrónicos, que hay unos componentes que no se pueden conseguir, y estamos desarrollando ahora unos equipos nuevos que van a salir pronto al mercado, que tienen una topología, una estructura totalmente diferente del equipo, para solucionar este problema. Es decir, que dentro de poco, todavía no lo puedo decir, dentro de dos o tres meses, vamos a lanzar un producto nuevo, que va a revolucionar por completo lo que es los equipos de gran potencia, que son 80, 100, 100 kilovatios, que son los importantes. Entonces, esos, vamos a sacar un producto nuevo que va a revolucionar el mercado. Y hasta ahí, Baudolet. Gracias.